Vamos a bailar los sabrosos, escucha que bonito inicia con las guitarras, cuando nos conocimos, hola ser negras Bien, me dijo a la organización matamoros Como dice Escucha el acuario Para que suene el guitarraso Dedicamos a la toma de horas y litanjas ¿Cuánto te quiere el cabrón? Vámonos, rezo, escúchalo La gente que ya no se acompaña Cuando nos conocemos Dedicamos a la venida a la chilita Escúchalo Ya no se lo vuelve toda la red, o venida Siempre estamos cerrados, ¿no sabes? ¡Oh! 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 La banda Silvi Pérez de Santiago Hernando El casquero famoso García Pequínio López La banda Basones Luz en el coro El Bóngola Ya nos acompaña Líxel Ya viene el mando de Guillén Saúl Piz El 17 guapo El Bénix Dice soy guapo wey Saca manito Me hace falta una Venga la canción y vamos a Silvi Tenga Hoy con la música Con los hermanos con Chávez Y con Papá Perro ¿Cómo dice Gonzalo? Dice soy guapo wey 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 La Habana Pansola Tome la mechilita Y los chinos Ahora me quedo con los chinos y mechilitas ¿Samón? Están esperando